Hey, verte Ya esta grabando, ya esta grabando su madre o que? Venimos ahorita de grabar la cancion esta la que va a salir la nueva La que JP la que va a cantar Ando muy bien pedo porque No se de cuenta que nos dijeron que vamos a pistear Que no se que Y yo no queria, yo porque yo soy bueno Pero ya pistea Porque JP me hizo unas bromas Y ya no le puedo parar Vas a querer volver Como se llama la cancion compadre? Vas a querer volver Esperenla porque hay un perro Y el final, ufff Como se paga esta madre wey Como se paga la regalo Mi raza pues estamos grabando aqui de la ciudad de Chicago El video de vas a querer volver Para que lo esperen muy pronto con la banda los recoditos Ahorita vamos empezando Vamos a almorzar No mas que ya se me amplio incluso mi almuerzo por tanta toma Pero ahorita ya nos estan maquillando Ya que se terminamos vamos a echar la comida Y en la tarde vienen los de pa muchachos Para seguirles grabando desde el centro de Chicago Quedense en este video No hay nada que perder No hay nada que perder Vas a querer volver Ya andamos en otra locacion Andamos seguimos grabando Ahorita traemos los ojos rojos porque tratamos de llorar No pudimos pero ahi hicimos la lucha Seguimos aqui en los lugares mas emblematicos de Chicago Ahora si ya viene toda la banda para aca Vamos a grabar varias opciones El dia de hoy vamos a trabajar de diferentes cosas Yo ahorita ando de V A ver quien reparta Asi que sigan aqui en el video Esten bien pendientes y compartan este video Y aunque vengas de rodillas chiquitita ¿Pidio pizza? ¿Pidio pizza alguien? Tengo pizza dígame Aqui andamos en el centro de Chicago Estamos grabando Lo que sera el proximo video Videoclip de Banda Recoditos Es una sorpresa Y aqui andamos Primera vez Unica vez No esta bien Estan bien buenos raspaditos Ya andamos desquintando Primera vez Hola de Chicago Aqui esta la modelo principal La que me hace feliz ahora si Porque me engaña Cuando ya no me importa Con quien andes Con quien sales Cuando la habias perdida Pues nada aqui estamos de escuela de Chicago Quedense sigan viendo este video Y esta maquillando a mi compadre Lo estamos moviendo guapo porque esta medio feo el wey Me acaba de mostrar el Rafa como me ponen los cuernos Disimuladamente pues Pero aqui hasta nos pegamos un cabezazo Elvis Cochon Para la gente que no sabe en este video me toco ser Este... personificar un arbol Este... Le toco su mejor papel Invitarme a pisciar y consolarme Un arbol Lo que siempre me toca Familia Ya estamos en las ultimas tomas del video De vas a querer volver Andamos llenos de gas porque no queremos tomar Nosotros no nos gusta tomar Y atirar Como te pasaste la Que andamos guitarrilla Que andamos guitarrilla Eh Es que mira No abriste la boca JP Jajaja Ya estamos Vamos grabando Las ultimas decenas de video Vias a querer volve but Por perro, por perro, por perro Por perro, por perro Por perro, por perro Tómala Por un pedo Me hizo llorar, si me aventó en el ojo el perro Vas a querer volver Cuando ya no esté a tu alcance Ni aunque subas Ni aunque subas De cámaras, pero lo tratamos con mucho cariño Con mucho afecto Que otro director quisiera Que lo tratáramos con tanto cariño Limón primero, le vamos a ver Cómo darle un shot a un amigo de ustedes Primero limón Y luego, denle limón a él Te pasa Una follada Está aquí un loco de rayas Corte Me dijiste que nomas un tenis, Rafa No hay pedo, ya estamos acá Hijo de la mierda Bueno Vas a querer y volver Cuando a mi ya me valgas madre Cuando ya no me importe Con quien ande, con quien sale Cuando la hayas perdida Aquí te voy a tener Aquí te voy a tener Ay, tu cara Lista No te pases de bien Es producción La producción lo vas a pagar tú El Rafa quebró un show Ya estamos ahorita de marco Te amo Mucho